Muy buenas noches a todos y a toda la audiencia. Dejá que fluya nomás. No, no, no. Expectante, así que, no sé, ojalá que no llueva. Está anunciado hasta el domingo, lluvia. Así que, no sé, rogando que no llueva para que salgan los corzos. Sí. Otra noche más que no salga. Se complica. Sí, tres horas antes más o menos. Y una hora antes con el maquillaje. Así que, esto es maquillarte y esperar a que pase la primer comparsa y ya se concentra una hora antes de por sí, así que, esperarnos. Sí, sí, estoy mejor el fin de semana, tuve un inconveniente y ahora pude venir porque era para venir el martes, pero bueno, acá estamos con las chicas. Se escucha, y decime, todos están alabando tu traje. Sí, sí, fue bastante elogiado. Recibí muchas gracias a Silvia, que es Silvia Abo, la que me aborda, y me hizo todo el diseño, y bueno, salió como quería, mejor. Siempre buscando imágenes y todo para hacerlo, pero siempre terminás cambiando algo, así que, bueno, parece que fue bastante impactante a la gente. ¿Tuviste algún inconveniente en la primera noche con el traje? Sí, tuve con una piernera, pero es más de lo mismo por el aceite o algo así, y el samba y se te aflojan los ganchitos, y bueno, pero nada más, igual no se notaba dentro de todo que no tenía una. Pero eso fue lo único, porque después tocado y todo, que es bastante pesado, que pensé que me iba a molestar, al final no... En ese momento no lo sentí. Con tanta euforia y emoción, en la avenida no lo sentí. Por ahí después, cuando te sacás, empezás a sentir dolores, pero no, en ese momento no. Yo de eso me olvidé de preguntarle, y me iba a preguntarle a las tres, ¿saben cuánto pesa el traje que se pone o no calculan más? No, calculan, pero tuve trajes más livianos, o sea, sé de lo que yo usé, sí, tuve más livianos y este tocado me pesa bastante, pero el que quiere es el este que lo cueste. ¿Ustedes también sienten el peso del traje o...? Sí, sí, igualmente, puesto bastonera, uno busca su comodidad, digamos. Claro. Mi casquete sigue uno de los más livianos que llevé, por suerte, así que, que bien, porque uno mismo busca favorecerse para estar más cómodo. Bien, también vamos a hacerle participar a Melina, que no compite, pero esta también parte de la... Ella está tranquila, te digo. Ella tiene una tranquilidad. Ella va a dejar que ustedes, las dos, se compiten bien a las mías. Yo las mira de arriba. Dale, exactamente. ¿Tuviste posibilidad de ver las añas? Sí, 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 estaba muy expectante de todas. Ajá, ¿y qué te pareció? Muy lindas las dos, el traje, todo. Como que están buscando la perfección que uno en la avenida, como espectador, ve, digamos. Y busca siempre. En Roqueo Pularado está buscando el otro. Claro, exactamente. Siempre están buscando el detalle, ¿no? Sí. El error mínimo, ¿dónde está? No, errores no, ninguno. Sí, perfección. Las dos se ve que se están preparando desde hace mucho tiempo y se nota en todo. Perfecto. Perfecto. No, y ayer precisamente cuando hablábamos con la bastonera de Colón, ¿no? Sí. Le pregunté, yo me olvidé preguntarle a ustedes, ¿son de verse en videos y decir, no, esto no me gusta, esto sí, no voy a bailar así, voy a saludar, no voy a saludar? ¿Vieron eso ustedes? Yo sí, miro los pasos, los gestos que por ahí una hace y después mira en el video y no le gusta. O sí, sí. Y sí, son errores que por ahí uno no se da cuenta que, por ejemplo, mirar mucho para abajo por ahí, cuando bailo, que miro mucho para abajo, corregir eso y nada, instintos. Aparte cuando estás en la avenida hay otra cosa, o sea, te olvidás de lo que viste y lo que tenés que corregir, a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Sí, o las mismas personas que están en el ensayo que te dicen, hacé esto, hacé lo otro y por ahí en el ensayo no lo haces porque es un ensayo, está para eso y después en la avenida sí es totalmente diferente. Te das cuenta de todo, te reís más, es todo más emoción, alegría, entonces como que tampoco estás muy pendiente de lo que haces mal, por ahí no estás ahí, no te importa un poco mucho eso, sino el más disfrutar. Exactamente. También le vamos a dar la buena noche a... Buenas noches. ¿Cómo estás? No vamos por la demora. Ah, bueno, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bien, bien, bienvenida nuevamente, ¿eh? Sí, gracias. Gracias por acercarte acá con nosotros y bueno y compartir con el resto de las chicas de acá. Faltó la Mara de Colón, pero bueno, no importa, la idea era juntarla acá y que se conozcan y el micrófono se me escucha mal a mí, ahora sí, bueno, perdón. Decía, la idea es que por ahí no tuvieron la posibilidad quizás de charlar Por cuestiones quizás de tiempo, de que no se conocen ¿Se conocían ustedes, por ejemplo? Sí, sí ¿Se conocían? Sí ¿Ah, sí? Ah, mirá ¿Pero sabían que iban a en algún momento competir así? Sí, pasa que ya como hablábamos eso del año pasado No salir al carnaval ya se sabía más o menos quién iba a encarar cada puesto Así que sabíamos Ya nos manejábamos, aparte somos casi de la misma edad también Y estamos en el mismo entorno siempre ¿Y cómo toman ustedes la competencia? Sabiendo que son conocidas, con pinches, amigas Pero bueno, ¿cómo toman la competencia cuando van entrando a la avenida? Saben que tenés que dar lo mejor y que bueno, por ahí no Ella hizo algo que me gustó y voy a tratar de... Porque hay, o sea, más allá de que ustedes no digan Uno tiene por ahí su estrategia, digamos ¿Cómo ven eso? Claro, yo creo que más allá de bailar y uno disfrutar y divertirse Que se trata más de eso Uno cuando pisa la avenida está compitiendo Y cada una quiere dar lo mejor Representar de la mejor manera a su comparsa Y defender de la mejor manera los colores de su comparsa Así que yo creo que sí La competencia es cuando uno entra en la avenida, digamos Y se olvida de todo ¿A ustedes les pasa lo mismo? Sí, pasa que uno entra sabiendo que tiene que competir Es así, es un puesto muy juzgado por todos Así que creo que es un puesto que está más pendiente de toda la gente Porque es mucho baile, carisma, todo, todo influye Así que siempre está la competencia Pero también no hay que olvidarse No es solo eso Yo creo que también es más Pasarla bien, disfrutar Que también para eso es tal Porque si no, también está todo perdido Si entramos solo a competir Yo la primera noche me olvidé Que era una competencia Lloraba, me temblaba Tenía frío, tenía calor No sabía, no entendía nada de lo que estaba pasando Solo quería entrar Y la primera noche, no sé Yo iba bailando contenta ahí en mi salsa Ni... No, no se me pasó por la cabeza Que era una competencia, la verdad Yo estaba re feliz Ni me sé en eso Bailaba para cualquier lado Pero yo iba contenta Entonces quiere decir que está con lo que pensaba Melina en la primera noche Que estuvo a disfrutar, a bailar Yo entré ahí contenta, nomás Ya estaba Qué ser de Dios quiero No, porque aparte es difícil Vos sí te ponías a pensar que tenés que ganar, que tenés que ganar Y todas tan lindas Entonces es difícil Sí, es difícil cuando usted Ay no, tengo que ganar, tengo que ganar Ustedes se vieron entre ustedes ya Yo en vivo no las vi porque Entre última y siempre la primera noche Parece que está todo bien y de repente no está todo bien Así que estuve afuera nomás En la concentración con mi comparsa Así que no las vi en vivo Esperaba ver el fin de semana anterior Que entrábamos segundo Entonces más relajado podés estar ahí presentando Pero bueno, todavía estamos esperando el segundo fin de semana En la dulce esperanza En la dulce esperanza Exactamente Karen, vos fuiste reina de Tomás Sí, en el 2011 2011 Sí, sí ¿Y después de ahí seguiste de grande la comparsa? Sí, todos los años Porque siempre digo no Por ahí no entro Al año siguiente de ser reina No entré por cuestiones que me iba a estudiar Así Digo un respiro Pero después todos los años Siempre digo no, no Y después El carnaval siempre Te tira, ¿no? Me llama Entonces entré ¿Tu familia es de carnaval? ¿Tu familia hay de tu familia? Más o menos O sea, son de carnaval pero por mí Porque yo desde los tres años Entro de chiquita Entraba en coloncitos En fonfonitos no había Cuando fue un lapso de que se suspendió Y después volvió Y ahí entré en fonfonitos Entonces entraba en coloncitos Pero mi papá y mi mamá son más por mí Le gustan, no es que no les agrada Pero ellos tiran por mi lado Claro Porque yo, es mi pasión Así que ellos nunca me dijeron que no a nadie Siempre estuvieron pendientes Perfecto Alfon Vos también del carnaval de siempre, ¿no? Sí, yo del carnaval de siempre En Ipanemita Toda la vida Desde chiquitita Entra en Ipanemita Y después de grande Entré en Ipanema Después me cambié a fonfon Tres años Y ahora volví a ver Perfecto Bueno, y Silvana que nos recuerde también Ya sabemos la historia de ella Pero es importante que lo recuerde Sí, también desde los tres años Sigue en Maragucitos Y después en Maragú Siempre Maragucitos y Maragú Perfecto Y Melina que bueno Está hoy en esa coma Sin competencia Pero también es parte del carnaval Melina, vos también integraste De chica Que nos contaba hoy, ¿no? Sí, Maragucitos Bueno, ¿qué esperás para estos carnavales Melina? Que salgan El deseo del millón, ¿no? Esperemos que salga Y bueno Uno siempre tira para al lado Su compás El deseo está bien de claro Exacto Pero bueno Vamos a esperar A ver qué resulte Bueno Después le vamos a pedir a la gente Bueno No tengo otra Pero regaló la mía Ah Bueno Ahora vamos a sacar la foto De la remera De Silvana Ella va a regalar esa remera Saberá, no estaba Va a tener Está bueno Muy bueno Bueno Vamos Este Como estaba diciendo hoy por ahí Los nervios deben Jugar un rol importante Con ustedes Primero por la competencia Después con la preparación Y ahora con esto que Tenemos que es el mal tiempo Porque ustedes tienen que estar esperando Por ejemplo El sábado dice que llueve No sé hasta qué hora Ustedes tienen que estar pendiente de eso Llamando Mandando whatsapp Si sale Si no sale Para prepararse también ¿No? O sea que por ahí Juegan esos nervios seguramente Así fue el sábado pasado Porque encima Yo entraba segunda Y hasta último momento Mi maquilladora sale No sale Y yo No sé Todo el mundo al rato Paró Y es y sale 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 Y después se larga de vuelta Y está Pero no te preparaste No, no Estabas esperando No, porque la chica me esperó Me hizo el aguante Y me esperaba A ver si estaba Porque si no Desde las 8 de la noche Estás ahí ya arreglada Y bueno Y eso también hay que destacar La gente que ayuda a ustedes Sí, sí Apoya muchísimo El maquillaje El tocado La ropa Y la paciencia Porque estaban ahí esperando Y sale y no sale Y al final ¿Y ustedes son tranquilas? ¿En ese momento? ¿O no podemos saber? Yo creo que ninguna No, no Pasa que La primera noche Es la primera noche Y es nervios Muchísimos nervios A mí me pasó Estaba muy nerviosa Pero después Tranquilo Igual tengo el aguante De todos los chicos En la batería Que me hice Muy amigos de ellos Que les mando un saludo Hicimos un taller Ahí Y estábamos Todos los días juntos Entonces Ellos me hicieron pasar Hermosos momentos Así que para mí Eso me jugó muy a favor Porque ahí Me tranquilicé un poco Como si no estaba Pendiente Muy pendiente De estar Bien o mal Y con ellos La paso muy bien Exactamente Y hay algo Que me quedó Lo que dijiste Que por ahí El puesto de bastonera Recibe Muchas críticas Buenas o malas Eso está a criterio De cada gente Y es el que Uno de los rubros Que más se habla En la primera noche Los primeros que dicen Chica bastonera ¿Qué tal? Claro Seguramente a ustedes Les pasa Que le dicen Sí, estuvo bien No me gusta el traje Porque la gente Hay para todo Hay para todo Aquella no baila Aquella baila así A ustedes les llegan Esas críticas Sí, sí De todos lados Pero uno es como es Y hace lo mejor Que puede en la avenida Claro Aparte no siempre Vas a recibir Buenos comentarios De todos Siempre tenés que estar Preparada Para un mal comentario O alguien que no le gusta Algo De tu presentación Quizás Y bueno Es así nomás Hay que aguantarse ¿No? Y Conocen a los jurados Que están Observando tanto Ustedes Yo personalmente No los conozco O sea que no No llegaste a ver La primera noche Estaban pero no sabían Si eran o no Y tampoco quería pensar Mucho en ellos Mejor Justo ahí falla el paso Sí, sí Entonces Por ahí Si sabes Estás un poco más nerviosa Así que Personalmente Sé los nombres Pero no No los ubicaste Ajá ¿Y vos, Alfonsina? Yo no sé Y en eso Ni quiero saber Lo solo veía Que andaban unos señores Ahí con el grito Y decía No pasa nada Tranquila Seguí bailando Pero solo dos Nomás Que me imagino Que deben ser los jurados O sin otras personas Perfecto Felicitaciones Gracias por visitarnos Nosotros ahora Tenemos una sorpresita ¿No? Para ellas Les vamos a hacer Un regalo acá De carnavaleros Para ustedes Para que lleven De recuerdo Y bueno Y estar siempre atentos Desearles éxitos Más allá De quien sea La ganadora Del carnaval Sanotomeño Del reinado Sabemos que ya Las cuatro Las cinco ganaron Por el solo hecho De participar ¿No? Porque hay que estar ahí Hay que vivir ese momento Más allá del nerviosismo De la responsabilidad Que significa También lo están disfrutando Así que felicitaciones Cuando quieran Bienvenidas a carnavaleros Y este Bueno Vamos a estar siempre Atentos a lo que ustedes Necesiten Por ahí difundir algo ¿Sí? Así que Karen Karen George Bastonera de Fonfon Gracias por tu presencia Bueno no sé Quería decirnos algo Saludar a alguien especial Agradecer a alguien Le deseo Un feliz carnaval A todos Y que no se muera Como el año pasado Que sentimos demasiado La ausencia Así que Eso Y feliz para el carnaval A todos Y que lo disfruten Gracias Alfoncina Yo otra vez Gracias por invitarnos Es lindo por ahí Compartir un momento Así Yo la verdad Ahora en este carnaval No tuve la oportunidad Ni de hablar con ella Ni con Karen Pero es lindo Compartir un momento Esto es lo que les parece Gracias Silvana Y yo bueno Voy a aprovechar Para invitarles A los que están escuchando A que se acerquen A A San Martín San Martín Perdón 2,98 Esquina Sarmiento A los ensayos De Marabú Estamos vendiendo Remeras Y vestidos Para las chicas Todo Que se acerquen A colaborar Con la comparsa Y también Muy feliz carnaval A todos Perfecto Muchas gracias Melina También la voz Felicidades No cantó No cantó Melina Ya la vamos a hacer cantar ¿No cantaste algún enredo Alguna vez En alguna comparsa? No La verdad que no ¿Nunca te invitaron? No podría ni invitar No podría que te inviten Iría a cantar Si te invitan Sí Un buen enredo Bueno Felicitaciones también Por lo que estás haciendo Más allá que nos estás compitiendo Pero Lo sé con mucha pasión Y también es una alegría Para el carnaval ¿Eh? Bueno